Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Hoy les presento, la leyenda de smile.do. Comencemos. Mucho antes que el internet se popularizara, surgió una imagen con una historia tétrica detrás, al que se le conoció como smile.do. Los orígenes de esta son imprecisos y desconocidos, pero según se cuenta, que la imagen ha estado dando la vuelta por internet desde hace algunos años atrás. Se trata de un archivo, el cual nadie sabe de donde salió o quien la tomó en primera instancia. Aquella fotografía, que tiene pésima reputación, muestra la cara de un perro sonriente dentro de una habitación oscura, con las huellas dactilares ensangrentadas y una mano, aunque la expresión del animal es lo más inquietante. Cuenta la leyenda, que todo inició con una niña de 12 años, que deseaba tener un perro, pero no uno cualquiera, sino uno muy feliz, pero los padres no le permitían cumplir con este deseo, no podía tenerlo, así que recurrió a otro método, la brujería. Aquella niña se encontró con un hechizo para crear animales a partir de una fotografía, pero ella decidió hacer un dibujo del perro que tanto quería. Pero algo salió mal, y el resultado de este ritual fue totalmente distinto a lo esperado. Esta niña cuenta en lo que parece ser una carta, que al terminar el ritual, se materializó frente a ella, una bestia ensangrentada, con una forma parecida a lo que se suponía debía ser un perro siberiano, una bestia que sin previo aviso se abalanzó contra ella, y a tal punto que casi pierde la vida, todo esto luego de tomarle una fotografía. Pasaron los años y olvidó ese episodio, y por ende la fotografía. Al menos así fue, hasta que una noche, una que aparentaba ser como otra cualquiera, ella decidió limpiar su escritorio, cuando se topó con un disquete, movida por la curiosidad, lo colocó en su ordenador, y se topa con un archivo dañado. Luego de varios intentos, logró abrirlo, cosa de la que se arrepentiría, era la fotografía de aquella horrible bestia. Tal fue el susto, que la borró inmediatamente, y se deshizo lo más pronto posible de aquel disquete. Grave error, esa noche lloró hasta quedarse dormida, y es aquí donde el horror comienza, soñó con aquel ser el cual le habló, difunde la palabra, susurró aquella cosa, algo que a la mañana siguiente hizo sin pensarlo siquiera, junto a algo que jamás imaginaría que haría, entregarle una copia a su novio, y le repitió la misma frase, difunde la palabra, pero lo inesperado, sucedió dos semanas después, cuando encuentran el cadáver de este chico en la bañera, se había suicidado, lo extraño de todo, es que tenía marcas de rasguños por su cuerpo, al llegar la policía, realizaron las respectivas investigaciones, y buscando algunas vistas para saber por qué este chico decidiera suicidarse, se toparon con un disco debajo de su almohada, junto a una nota, difunde la palabra, a partir de este día, comenzaron los suicidios masivos, pero todos ellos tenían algo en común, la imagen en su ordenador, o un disco, junto a una nota, difunde la palabra, se dice que la chica fue internada en un manicomio, acusada de tener alucinaciones, y por abuso hacia los perros, ella misma cuenta, que se arrepiente de haber querido un perro, y que la imagen de esa horrible bestia, aún la acosa día a día, y hace una advertencia, a todo aquel que cruza palabra alguna con ella, si tu encuentras este disco, nunca, nunca lo veas, porque si no, se podría decir que acabarías igual que yo, alguien debe difundir la palabra. Se dice que al ver la imagen de smile.do se corre el riesgo de perder la sanidad mental, las personas que se ven atacadas por ella, empiezan a actuar de manera extraña, un tanto diferente, lo que provoca no poder continuar con su vida normal. La única manera de salvarse de smile.do es regalándolo, es decir, pasándolo a alguien más por un correo electrónico u otro medio, si envías el archivo a otra persona, la maldición desaparecerá. En internet se ha querido recrear la imagen original de smile.do pero solo es una copia, y la imagen verdadera no se sabe dónde está o quién la tiene. Solo hay una manera de saber si estás viendo la imagen original, y es que directamente sentirás los efectos que causa al ver aquella fotografía, principalmente la epilepsia. Si ves la imagen original de smile.do ese mismo entrará en tus sueños provocándote las más horrendas pesadillas a más vistas, y oirás a aquel macabro perro diciéndote, spread the world, que significa difunde la palabra. Eso es todo amigos, si te gustó el vídeo dale un like y comparte con tus amigos, y te invito a que te suscribas al canal, donde compartimos leyendas, estériles, conspiraciones, y muchos otros temas que de seguro te interesan. Muchas gracias.